La abuela del niño autista que fue secuestrado y hallado en Canadá es extraditada a Miami. Lilian Morales compareció hoy en la corte criminal de Miami-Dade, donde fue acusada de dos cargos, secuestro e interferir con la custodia de un menor. Estoy viviendo en pánico. La madre de Jorge Morales señaló que se siente aún más tranquila al conocer que la abuela paterna que secuestró a su hijo junto con el padre no podrá salir de la cárcel. Esta mañana me llamó mi detective privado, Joe Carrillo, y me dijo que tenía un hearing, no estoy segura en español, en la corte, de fianza. Y bueno, imagínate, yo me puse a llorar y me entró como que un ataque de pánico porque imagínate todo lo que hemos pasado y que estoy tan estresada con esto. Pero que todo lo que hemos pasado para que la dejaran en pan. Pero gracias a Dios, el state attorney, el abogado del estado, no aprobó la fianza, se portaron súper bien, me contaron en el hearing. Y oye, gracias a Dios que creo que van a hacer esto un poquito, elevarlo un poquito más los cargos. Porque imagínate, salir del país con un arma, con un niño, ilegalmente, y que lo dejen en fianza, sería, no le deseo mal a nadie, de verdad que no, pero sería terrificante para nosotros que estamos viviendo ese miedo, ese terror, que esto pase otra vez. La mujer de 69 años fue arrestada en Canadá el pasado 30 de octubre junto con Jorge Gabriel Martínez, después que las autoridades recibieran una llamada en la que se informaba que el niño de 6 años y su padre estaban en un Walmart localizado en Canadá. Joe Carrillo, el investigador privado contratado por la madre del niño, señaló que Martínez también fue extraditado al sur de la Florida y enfrenta cargos federales. Esto fue un secuestro planificado con varias otras personas que residen aquí en Miami que le dieron ayuda y hay evidencias que esto no fue interferir con ningún custodio de nadie. Esto fue un secuestro planificado con un fin, pensamos yo, que iba a terminar la vida de Joe Joe. Joe Joe había sido reportado desaparecido el 27 de agosto, después que el padre no lo devolviera a su madre como parte de un acuerdo de custodia. Antes de hallar al menor, las autoridades encontraron el vehículo en el que llegaron a Canadá y también una cabaña que estaban construyendo en una zona boscosa donde tenían planeado vivir los arrestados junto con el menor.